Integrantes de varias instituciones que conforman la Mesa Ampliada de Educación se reunieron para la presentación y entrega del libro de la historia de Francisco Ataleo Chuzul. De igual manera, se trataron otros temas relacionados a la educación. A contarles que estamos trabajando con la Comisión Ampliada de Educación y específico con la Subcomisión de Lectura, estamos atendiendo lo que en su momento se hizo entrega a los maestros del municipio de Totonicapán, que es este libro del autor José Chaclán, que corresponde a entender la historia de Francisco Ataleo Chuzul y la lucha que él tuvo en los años 1820-1821. A raíz de que ese libro surgió y que cuenta la historia realmente, tras una investigación muy profesional hecha por el autor, este texto está en los establecimientos de los maestros que asistieron el año pasado a la entrega de este documento. A raíz de eso, la Comisión, muy clara de la necesidad de llevar al libro, no como un solo recurso de lectura, sino que pudiera trascender un poquito más, se decidió trabajar un proyecto y a final de este proyecto hoy estamos presentando lo que corresponde a la guía metodológica para poder atender el recurso bibliográfico que corresponde a este libro. Y es un ejercicio académico que tiene que ver para que el maestro pueda tener acceso al libro, pero bajo una connotación diferente de cómo pueden ser aprovechados los recursos bibliográficos y en específico este libro, bajo ya conceptos específicos que el maestro pueda tener, vinculados al currículum nacional. Entonces, eso es lo que hoy presentamos a la Comisión Amplia. Está ahorita en su versión básica porque todavía falta hacer la diagramación, la cual COSAMI se va a encargar de poder hacerlo ya para un documento mucho más llamativo. Ahorita aquí está en su versión básica, nada más en letra, pero ya esperamos que en el término de unos de 15 a 20 días ya podamos tener la versión final y esa es la que ya les vamos a compartir a ustedes. Y posterior a eso ya se va a iniciar un proceso de formación para los maestros del nivel medio, específicamente ciclo básico y diversificado, para atención en un proyecto piloto. No vamos a poder cubrir todos los establecimientos del municipio, pero sí vamos a tener en un proyecto piloto la representación de todos los sectores. En este caso sería el sector INEB, Institutos Nacionales, INEB, Institutos Diversificados, Telesecundarias, los NUFES, Institutos Cooperativa y los Privados, que son los cinco sectores que tenemos en el municipio de Totonicapan, donde vamos a entrar en un proceso de formación. Y todo esto va a traer como consecuencia que en el mes de septiembre podamos realizar un festival en donde los maestros van a poder presentar en los primeros días de septiembre los productos que generaron a lo largo de ese proceso de formación. Entonces es más o menos la ruta que estamos siguiendo para este proceso.